MUSTELA MATERNIDAD Presentamos la nueva línea de MUSTELA MATERNIDAD, que consta de ocho productos. Son productos cuyos componentes son de origen natural la mayoría. Son productos eficaces, son productos seguros, son productos que están testados dermatológica y ginecológicamente, que han sido valorados por toxicólogos independientes y nos van a permitir el tratamiento de todas esas molestias que tenemos en la piel, todos esos cambios cutáneos durante todo el embarazo y durante todo el posparto, con toda tranquilidad. Tienen diferentes texturas y además tienen un perfume que es muy delicado y muy agradable. Cuando me quedé embarazada la principal preocupación que tuve fue que me salieran estrías. Hay una gran amplia gama de productos en el mercado y ha sido una suerte que MUSTELA saque una línea de maternidad porque es una marca que me da muchísima confianza y seguridad. Bueno, pues yo estoy en mi semana 34 de embarazo y la principal molestia que he tenido ha sido los picores en la piel. Pues este bálsamo de MUSTELA me ha ayudado, pues que es muy hidratante, es de fácil reabsorción y la verdad es que me calma bastante el picor. Trabajo en un laboratorio y paso la mayor parte del día de pie y al llegar a casa tengo las piernas muy hinchadas y muy pesadas. Por eso he empezado a utilizar el gel de MUSTELA, piernas ligeras, que lo tengo guardado en la nevera. Me lo echo por las piernas dando un masajito de manera ascendente y acto seguido noto un frescor y un relax que al final del día hace falta. En mi primer embarazo también tuve dietas en el pezón al dar el pecho a mi bebé y ahora no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces ha sacado un MUSTELA a este producto, que se puede dar dos meses antes de dar a luz y yo me lo voy a echar desde ya mismo para que no volver a pasar por ello.